Con el apogeo del running en Cali y las diferentes carreras que se realizan, la Fundación Garabatos Azules viene aprovechando estos eventos deportivos para impactar la vida de niños en condición de vulnerabilidad. Si el próximo 9 de junio usted ve a estas personas con una capa azul corriendo la media maratón de Cali, son integrantes de Garabatos Azules, una entidad sin ánimo de lucro que no compiten por la medalla, sino para obtener recursos por la salud de niños y niñas en condiciones especiales y enfermedades huérfanas. Garabatos Azules es una fundación, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es impactar y apoyar la vida de niños en condición de vulnerabilidad que estén en un proceso de enfermedad o en proceso de rehabilitación por alguna enfermedad crónica. Y adicionalmente participamos en todos los eventos deportivos que más podamos dentro de Cali, por ejemplo ahorita en la media maratón de Cali vamos a tener varios embajadores portando precisamente esta capa, esta camiseta, representando a nuestros niños. Estos embajadores vestidos de héroes no piensan en los kilómetros que tendrán que recorrer, sino en las vidas que podrán mejorar. Impactando la vida de niños que verdaderamente necesitan el apoyo, que verdaderamente necesitan algo que les siga impulsando, que les siga dando esperanza, y pues es básicamente un esfuerzo que se hace desde incluso lo que uno no tiene, poder seguir apoyándolos genera más que una satisfacción propia de Dí, es la satisfacción de saber de que ellos recibieron algo. Además este año quieren cumplir una misión especial. A Tamara que es una de nuestras niñas con la que la estamos trabajando, y estamos detrás de conseguir una silla neurológica para ella, pues que está valuada por más de 10 millones de pesos. Entonces estamos en ese proceso de recoger fondos para ella y muchos más niños. Ellos también realizarán su propia carrera el próximo 17 de noviembre, llamada Running for Children.